Sí, desde hace ya bastantes años la clasificación de los grupos funcionales, desde la desaparición del grupo D y la evolución tanto en la educación obligatoria como en los títulos exigidos en las convocatorias de oposición para los diferentes trabajos de las y los funcionarios públicos, ha hecho necesaria la adaptación de los puestos ya existentes en todos los niveles de la Administración Pública. Por tanto, y por ello, la Ley 3084 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública y el Real Decreto 364 barra 95 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado prevé diferentes fórmulas para la integración de las reclasificaciones profesionales, por ejemplo, la sustitución de titulaciones por experiencia y la superación de cursos específicos. Así ha sucedido en diferentes administraciones, así lo han adoptado diferentes administraciones sin ir más lejos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que lo efectuó en el cuerpo de bomberos cuando se empezó a exigir la titulación en las bases de correspondiente a su grupo C1 y se pasó toda la plantilla que poseía la titulación del grupo C2 y la que no lo poseía fue sustituido por experiencia y un examen específico. Del mismo modo, esto era una reivindicación ya lejana de diferentes ámbitos policiales y de la propia Administración la exigencia del título correspondiente al grupo C1 y, por tanto, el paso en las policías locales de la categoría de policía de su grupo C2 al C1. Asimismo, con el consenso de todos los grupos, se ha quedado reflejado en la nueva ley de coordinación, la ley 1 barra 2018, 22 de febrero, encontrándonos con la situación que en su momento pasó en el cuerpo de bomberos, tal y como he descrito, y en otras muchas Administraciones. Sin duda, es una consecuencia colateral de este paso de subgrupos que se genera una discriminación en la que los y las funcionarias públicos que en su día aprobaron la oposición con una exigencia de titulación menor quedan en un subgrupo menor realizando las mismas funciones y labores que sus compañeros y compañeras de la misma categoría profesional. Es una discriminación que tenemos que afrontar y poner todas las facilidades para su resolución. Además, en el caso de los policías locales, se produce una discriminación extra, ya que tanto le gusta al Partido Popular la formación de nuestros policías en la Academia de Ávila, pero la formación que allí se da resulta que los policías nacionales salen con titulación de técnico superior y, por tanto, se integran directamente en el subgrupo C1, mientras que nuestros policías locales que se forman allí salen sin título. Por eso también lo hemos previsto en la nueva ley de coordinación, añadiendo una disposición adicional para establecer las equivalencias de estudios que se cursen en el Centro de Formación Integral de Seguridad de la Comunidad de Madrid, que provee la ley y la puesta en marcha de esta disposición junto a la celebración de un curso específico de formación previsto en la ley 3084 con el fin de facilitar este acceso e integración en los correspondientes subgrupos a los funcionarios de carrera de las policías locales que carezcan de la titulación correspondiente, es lo que propone esta propuesta no de ley para evitar esta discriminación, por lo que vamos a votar positivamente.